Seguro que tienes millones de cosas por casa de las que seguro quieres desprenderte desde hace mucho tiempo. Si unimos eso a las plataformas móviles, todos sabemos que la que se lleva la palma en la venta, de artículos de segunda mano es Guayapop, la app por excelencia para comprar lo que otros no quieren. Pero, ¿sabes cómo funciona la aplicación? Realmente es bastante intuitiva y fácil de usar, pero tengo que decirte que si no, la usas de forma habitual puede que te pierdas un poco ya que se actualiza constantemente añadiendo nuevas funciones. Por ejemplo, hace realmente poco incorporó una nueva funcionalidad llamada Guayapop Envíos, que funciona únicamente a través de la aplicación y que te permitirá enviar y recibir tus compras o ventas de Guayapop a través de un servicio de mensajería. Pero esto no es todo, descubre cómo funciona Guayapop y sácales partido a todos sus extras. Utiliza la geolocalización para encontrar tus chollos cercanos esta app. Utiliza el GPS de tu dispositivo para conocer localización, lo que permite encontrar lo que buscas en un radio concreto que tú selecciones. No tendrás por qué desplazarte varios kilómetros como teníamos que hacer antes si comprábamos artículos de ocasión desde otras plataformas. Habla directamente con el vendedor o comprador esta plataforma, actúa como una red social, ya que incorpora un chat con, el que te será más fácil a la hora de quedar en un punto concreto para el intercambio. Prueba a regatear al vendedor con la ayuda de este chat. Si te sale bien, te llevas el producto más barato. Además, el chat te muestra el estado del usuario por lo que podrás saber si está en línea o tendrás que esperar a que se conecte cuando contactes con él. Prueba los envíos a domicilio. Admitámoslo, que nos lleguen nuestras compras a casa. Eso sí que es un chollo. En Guayapó puedes vender lo que quieras y si el comprador quiere que, le llegue al domicilio directamente ya sea porque no os encontráis en la misma ciudad o por falta de tiempo, la aplicación se hace cargo del envío, pagando una pequeña tasa. El envío del producto se realiza por la empresa correos, y se hace como un envío, normal, tú dispones de un localizador y podrás seguir tu paquete en cada momento. Filtra tus productos por precio o categoría lo mejor de esta plataforma, sin duda es que tú pones el margen de precios. Tienes la opción de que solo te aparezcan los artículos de X euros, con esto evitarás que te salgas del presupuesto que te has marcado. Además, en Guayapó te encontrarás todo organizado por categorías, por lo que te será mucho más sencillo encontrar lo que necesitas o si lo prefieres puedes optar por usar el buscador y escribir tus palabras clave directamente. Construye tus propias listas de favoritos y como de Instagram se tratase, puedes dar likes a tus artículos favoritos, pero esta vez con el fin de guardarlos en tu propia lista, y hacer un seguimiento de ellos por si bajaran de precio o se vendieran próximamente. Destaca tus productos para venderlos más rápido si eres vendedor en la aplicación y tienes un producto que quieres quitarte de en medio rápidamente, lo mejor es que lo destaques. Este servicio tiene un pequeño coste, pero a veces Guayapó hace algunos descuentos para que te sea más sencillo vender tus productos. Los artículos destacados les aparecerán a los posibles compradores incluso si no están buscando, la categoría en concreto, por lo que tendrás muchas más posibilidades de venta. Una curiosidad que tienes que saber antes de usar Guayapó hace más o menos un año, salió la noticia del tema de Guayapó y Hacienda. ¿Hay que declarar los beneficios al vender artículos de segunda mano? Esta es la gran pregunta que muchos se hacen. De momento el Ministerio de Hacienda ha establecido que el vendedor solo lo declarará si existe una ganancia en la venta por encima del valor inicial. Cosa poco probable ya que lo que solemos vender en esta plataforma, lo hacemos por debajo del precio que nos costó en su día. Por lo que no hace falta que cunda el pánico. Ahora que ya sabes cómo sacarle el mayor partido a la aplicación líder de compra y venta de artículos de segunda mano, comienza a hacerle fotos a todo lo que no quieras, y cuélgalo de manera gratuita en la plataforma. Ya sabes los trucos, podrás sacarte un dinero extra cada mes, y tendrás mucho más espacio en casa para tus nuevos caprichos de temporada. ¡Lets blockads! ¡Uy!